Esa pastilla ya está con todo, y miren nada más, ya los vieron, ya llega, oiga que elegancia para llegar la de ustedes, que bonito, porque hoy inicia cita a ciegas, y Arturo, Arturo no había estado con nosotros, así que que nos cuente Salazar, el segundo esposo de Maura, no había estado con nosotros, aquí no hay segundos platos, aquí no hay segundos platos, Angelito se fue y los abandonó, y yo soy el que llegó a darle vida a ese hombre, gracias papá, Lucía, yo soy el gandalla, claro, es un gandalla de Angelito, oye bueno Sofía, que tú entonces interpretas a Lucía, así es, entonces cuéntanos por favor el reto que es lo de tu mamá, toda la historia, así es, bueno pues Lucía es una mujer de 33 años, que está soltera, no tiene novio, pero por qué, tiene nada más, tiene, gracias, tiene sobrepeso, tiene unos kilos de más, y por eso tiene problemas con su mamá, porque Maura quiere que sea una hija perfecta, que esté guapísima, flaquísima, que se case, que tenga hijos y demás, así que esta historia comienza con una apuesta, ¿no? Maura y Lucía apuestan a que Lucía va a llegar a la boda de su hermana menor de Marina, más flaca, con novio, y vestida de colores, porque Lucía siempre se viste de negro, entonces vamos a ver qué pasa, tiene los 158 días para ganar la apuesta. La apuesta, la apuesta es, si yo gano, me quedo con la casa, una casa preciosa. No, mi hija siento de su hermana, si ya no comer, pero si pierdo, estoy de acuerdo con esas apuestas, si pierdo me tengo que hacer la lipo, ¿cómo ves? Ah, ¿cómo ves? Para que pintes ahí. ¿Por qué no estás de acuerdo con la apuesta? Porque no estoy de acuerdo que juegue mi casa, mi esposa, apuesta mi casa, ¿cómo va? Sí, es un poquito fuerte. ¿Eso sí le gana? De por sí ya todos vivimos ahí, güey. Sí, verdad, de por sí ya todos estamos ahí. Además, cabe mencionar que esta producción que está haciendo Pedro Ortiz de Pinedo, pienso que es una innovación o es una nueva imagen, sabemos que la empresa Televisa se está renovando en muchas cosas, ¿sí? Esto es parte de eso, esto no es una telenovela como tal, es una teleserie que está siendo filmada, ¿sí? Para todos ustedes, es una serie que no es un astracam, no es una caricatura, es un sitcom, espectacularmente bien hecho, para que toda la gente se reúna a las ocho y media de la noche, yo creo en este momento que nuestro país está en un proceso de cambios bastante fuerte y interesante. Con algo fresco, tan increíble. Sí, algo de esto puede ser algo muy interesante. Claro, claro. Oye, Pedro, también, ¿por qué el público, cuéntales, no se puede perder cita ciega? Bueno, primero porque es un proyecto muy familiar, creo que nos hacía falta en la televisión de repente tener una historia nada más linda, que no pretende otra cosa más que entretener a las familias, porque créame es un producto 100% familiar, que tiene un mensaje lindísimo además para la familia. Es decir, si ven el capítulo uno y después tienen la bondad de vernos hasta el final, se van a enterar de que tenemos una historia que contar y un mensaje muy lindo que podemos darle nosotros, creo que a nuestras familias, a nuestras mujeres sobre todo. Esta es una historia que comienza, como bien dice Sofía, por una apuesta, y sin duda es una apuesta que está haciendo Televisa para que las familias regresen a ver la televisión en conjunto. Me parece que es importante que lo retomemos, es un horario además que nos viene muy bien, ocho y media de la noche, en donde podemos estar. ¿Qué es lo que te iba a decir? Ya en casita. Sobre todo en un tono de comedia que tú sabes manejar, tú y tu familia. Pero bueno, a ver Gonzalo, mi hermano, a ver, a ver el galán, cuéntanos por favor mi hermano, ¿qué tienes que ver con Lucía? ¿Cómo se dan las cosas? Pues como se da el amor, fue en un momento inesperado y realmente pues así pasa y sobre todo el mensaje que queremos dar a la gente es ese, que el amor puede nacer en cualquier momento, con cualquier persona, no importa si no es el estereotipo de belleza socialmente aceptado y que puede pasar y creo que nos debemos fijar un poquito más en el interior de las personas y no nada más juzgarlas por el físico. Eso es lo que iba a preguntar, es uno de los mensajes que también está padrísimo, porque la mamá que dice, la quiero perfecta, placa, como lo indica la sociedad. ¿Cómo los padres hacemos bullying con los hijos? También, exacto. La hermana que es súper delgada y quiere que sea igual. Exacto. Pero fíjate que el personaje de Victoria y este, como el de, ¿qué hace Sophie? Como todos los personajes de las mujeres en esta historia, se enaltece a la mujer. Claro. Sí, en este caso se muestra cómo los padres pueden exagerar a los hijos al ser tan demandantes o castrantes, ¿sí? Pero también la mujer tiene un valor enormisísimo porque ha sacado adelante a toda la familia, porque permite que la misma suegra pueda ser adelante. Y precisamente, querido Ordu, hablando de la mamá, ¡que pase la mamá! ¡que pase la madre! ¡que pase la madre! ¡que pase la madre! ¡pásale mamacita! ¡Oye, Vicky, porque la mamá es la mamá! ¡La muñeca! Vente, por favor, pásate. Aquí al lado de Angelito, ándale. Al lado de Angelito, que solo se la pasan discutiendo. Oye, qué bueno que estás con nosotros. Aquí estaba el neguito, pero... Yo estaba, pero estás tú ahora, mamacita. Para verte frente. Sí, la verdad, estás más bonita, es más guata. Para que no te moleste nadie, ni nada. Estábamos hablando de tu personaje, Vicky. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Con esa apuesta, pero que al final del día, pues tiene un mensaje padrísimo para todo el público. Claro, lo más importante es eso, que hay un mensaje muy importante, que es la aceptación, ¿no? De cómo eres, de si eres alto, bajo, chaparro, gordo. No me digas así. Lo más importante es lo que traes adentro, ¿no? Claro. Los valores que traigas, la bondad, todo lo que traigas por dentro es lo más importante para la gente. No lo de afuera. Ese es el mensaje. Oye, estoy leyendo, ¿qué es negro? No, lo que pasa es que hace, no sé, y como de repente había chismes de que tú te habías sido molesta de aquí. Oye, eso quería yo aclarar. Yo les dije, son fake news. Sí, bueno, me dicen los gringos, pero a mí sí me dijo que había llegado molesta. A mí me dijo que llegó molesta el foro. Ay, qué mentira. ¿Con el programa hoy? Sí. Ay, qué mentira. Que me fui y que a ti, a ti fue la que desprecié, que te dejé plantada, que no quise cantar, que aventé el micrófono. Pero ahorita sí lo voy a aventar. Ahí se me lo digo. ¿Por qué? ¿Qué manera de inventar cosas? Bueno, está bien. Si no tiene nada que hacer, sí, hable de nosotros. Si servimos para algo en la vida, pues que sea para ahí. Oye, Omar, ¿no? ¿Tú no nos has hablado de tu personaje, Omar? Bueno, mi personaje, obviamente, es el ex marido de ella. Sí, ya vi que, con razón dijo Vicky, qué horror. Sí, claro. A veces me digo, ay, qué horror. Ay, qué horror. Y es el padre de Lucía. Entonces, ella dice que lo hereda, lo rellenita de... Lo sanito, lo sanito, lo sanito, lo hereda de mí. Pero él se va muchos años, es un hombre bohemio, que se dedica a pintar, es pintor, y regresa a la vida de todos ellos por diferentes razones, ¿no? Pero se va integrando con todos, acaba de mejor amigo de mi compadre. Eso está muy bueno. Una familia muy moderna. Es increíble. Nada más pensaste, entonces acaba, me invita a vivir a su casa, entonces hay cosas muy simpáticas. Muy, muy padre. Y sí quiero decir también, de verdad, que está muy bien escrito, tiene un gran libreto, tiene una gran producción, porque sé Pedro aquí, con Lili, con todos los chavos de producción. Correcto. Los chavos, los técnicos están muy bien, y todos los chavos, actores, los... La dirección. Todos los jóvenes están muy bien. Todos están muy bien. Muy bien, muy bien. Y sobre todo, ¿sabes qué tiene? Que obviamente, para que le gane la apuesta Sofía Vicky, pues va a empezar a ir a cita. Así tenemos invitados especiales espectaculares, que en cada cita van a ver un rostro diferente. Ah, qué padre. Eso es otro aderezo, además del gran elenco que tenemos, porque yo siempre he dicho, el elenco que tiene esta telenovela, esta teleserie, es de verdad espectacular. Digo, nada más para muestra un botón, pero además están Susana Alexander, Juan Ferrara, Edgar Rizalda, Corrales, Adrián Dimonte, o sea, es de verdad un elenco que creo yo que se antoja ver. La historia está muy linda, está muy bien contada, muy bien actuada, muy bien dirigida, pero sobre todo muy bien escrita, porque lo más importante son los libretes. Oiga, por favor, Vicky, invita por favor al público para que no se pierda citas ciegas. Claro, por supuesto, hoy, 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 a las ocho y media de la noche. Aquí estamos en hoy. Exacto, a las ocho y media de la noche, citas ciegas, por favor, no se la pueden perder, porque les van a encantar todos los personajes, están maravillosos, se van a divertir muchísimo. ¿Verdad? Pues gracias por estar con nosotros, no me vayas a aventar el... Se van a quedar con nosotros, porque les tenemos una sorpresa para el rating de cita a ciegas. Me están diciendo, me están diciendo, me están informando, pero antes nos vamos al camioncito. Vénganse para acá. Exacto, ¿qué les dije que les iban a dar algo para el rating? Fe, fe, muchachos, póngale mucha fe a la piedrita que el Príncipe de los Sueños tiene de regalo para todos ustedes. ¿Saben qué? Siempre ha funcionado, ¿no? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Siempre que les regalamos a las telenovelas, a todos los artistas, siempre les va bien. Exacto. ¿Te acuerdas cuando les regalamos a los aristemos? Les fue increíble. Les fue increíble. Bueno, pues entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que escoger su piedra. ¿Cada quién? A ver, dice Arturo, ¿qué vamos a hacer una espetraña en el rinco? Todas las piedras son las piedras. Pero dicen que la piedra te llama a ti, entonces esa es la que tú quieres. Escógelo. Ese es un anto. Muy bien, un cuarzo. Vamos, vamos, con fe. Elige, deja que la mano te lleve. Todos son cuarzos. Todos son cuarzos, mi amor. Está muy bien. La de la pasión te llevaste. Muy bien. Todos tienen, ahora vamos a mandar. ¡Ay, Gonzalo! No la tires. Vamos a mandar energía. Ay, Gonzalo. ¿Ese corazón? En forma de corazón. A ver. Tú eres el amor, Victoria. Sí, es de forma de corazón. Vamos a mandar. Señora, usted que está en su casa, por favor, ayúdenos. Porque a usted también le va a ir increíble y haga este decreto con nosotros. Vamos a repetir todos, juntos, con fe, con amor. Yo soy éxito. Yo soy éxito. Yo soy amor. Yo soy amor. Yo soy todas las bendiciones. Yo soy todas las bendiciones. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Éxito, chicos. Éxito, chicos. En serio. Le deseamos todo el éxito del mundo. Tu maelina de la transformación. Así va a ser. Así será porque estas historias se agradecen, se necesitan. Y bueno, pues imagínense nada más, pedazos de actores. Los que están 8.30 con las estrellas. Eso es por un lado. Gracias por estar con... Vicky, aviéntame el micrófono. Ay, no, no, no. Mejor la piedra, mucha galería. Te quiero. Déjame los quejarte. Oiga, por cierto, a partir del próximo domingo, familias frente al juego. Va a tener horario. Ay, qué bueno, porque luego de... Sí, a las 7 de la noche está increíble también para los chiquillos. Y felicidades a la Gómez Mon, mi comadre, por su cumpleaños. Y ahora vamos a recibir a los eliminados de anoche, que fue la familia Vázquez. Vamos con el Vázquez. Señores.